Patrón, cierre la puerta, no me mire asombrado Le compro juguetes que tienen el bazar, yo se los compro todo, no importa lo que gasto Dinero no me falta para poder pagar Por una sola noche yo quiero ser reinado, para que los curretes de todo el arrabal Mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar Al bazar de los juguetes, cuantas veces de purrete me acercaba para ver Para ver de allí de afuera, de atrás de esa vidriera lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan Y hoy que puedo que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga Ni un juguete pa' jugar Yo sé lo que es sentirse en una noche buena, teniendo por regalo un solo cacho de pan Sabiendo que los otros cruzando la vereda, dejaban sus juguetes allí en medio del saguán Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar Ni el más humilde y pobre de todos los juguetes, por eso se los compro, por eso nada más Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan Y hoy que puedo que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga Ni un juguete pa' jugar